¿Qué estás diciendo aquí hijo de la rampa chica? Imagínense Una hermana que no lo quiera la van a prender No, no, no Una de las bayuncas de la plaga le va a decir una plaga Allá arriba tenían una dora viejísima igual que yo por cierto Ella fíjese, esa animal ya tenía como unos 17 años quizás de que la tenían ahí Pues ahí han agarrado desde chiquita así como ella Y fíjese que como ahí era la tienda donde los santos Dice que cada vez que llegaba gente a comprar empezaba la animalita Ana, aquí buscan Y uno se quedaba viendo pensando que era gente Ana, aquí buscan Es que eso es muy inteligente A mí una vez una de una tienda en la esquina yendo para la escuela y en el puente Empezó aquella como a putearme Y yo, ¿quién me está haciendo eso? Y volteaba para toda la... Y la lora la tenía enfrente y dice Y una vez en la noticia No, yo me quedé bien admirada En la noticia la vi una vez que dice que llegaron a matar a los dos de la familia Y dice que estaba la lora y la lora de la toquín los había matado Es mentira En la noticia le dio eso Y es que bien impresionante Es que eso es lo que me sorprende a mí, fíjese Porque los animalitos estos tienen el cerebro así como un frijol Y la vez que lo tiene más grande Y no, la vez que lo debe tener, lo debe estar normal La vez que lo debe estar normal Pero estaba más inteligente Los animalitos que ella, me digo yo Un ratito se me calienta el motor Se me calienta el motor Se me calienta el motor Y le dije, tanta ya, ya muchas hizo Y le dije, cada vez Entonces vino, la agarró y la zampó al baño Al inodoro pues Al inodoro Dice que Ajá, adentro Aquí te vas a quedar Dice tanta Dice que aquí vas a comer M Dice que le dijo Cabalba, como eso caí ahí Dice que se la metió Cuando se llegó a sentar una señora gordona Dice que dijo la lora Ya te ocurre Dice que dijo Empezó, se está oscureciendo Dice, tiró un chula de pedo La señora Ya está tronando Dice que dijo Y donde dejó ir el primero La señora Que aventó el primero Dice que dijo Si no me aparto Me cae un rayo Y mira el resultado final Como le quedó Mira Garza Estos son capiruchos artesanales ¿Y cómo le sacaste lo de adentro? ¿Por qué no nos envía salimos así a buscar morros? Ajá, en busca Y se hace la hoja De rehuebón No, ajá Pero tiene que ser No ahorita Como está Tiene que estar Sazón ya ¿Qué? ¿Qué encontró? Algo, algo, algo Algo, algo Juro que si ve que viene enfrente aquí Sí, bien bonito Pone la bomba con surtidores Lo que La misión del otro año Para hacer pedazos de milpa Para cada una Quien la tenga más chula Lo que quiere Es que cada Cada de los hombres Que le dé un pedazo Ah Vea Usted sabe que Cuente conmigo Es que mire Lo malo de la milpa Siento yo De que es muy común Milpa, milpa, milpa Sería Exacto Algo diferente Allá No sé si volvieron a sembrar sandía ¿Verdad? Sí Pero esa sandía Que ya anduvimos viendo Con Don Pai Y como que A ver si se va a arruinar Se arruinó Dicen ya Lástima ¿Por qué? Yo creo que es plaga La alcaldía Dicen que está veganiza Pero para mí es que es plaga La descuidaron Si No la descuidaron Ah ¿Qué te resenrala? Miren la casita Cómo bonita va quedando Inundada 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 Tiene agua dentro Pero es que ahí es pantano ¿Y por qué tiene una ventana tan chiquita? Porque así son las casas Ah Es para la serie Ajá Pero es una puerta Y no otra puerta Todo de chiquito Sí, todo de chiquito Y yo también Pero hasta bien bonita Don Pai A mí esto me va a ganar de venirme a dormir aquí A vivir Sí, hombre La serie va a quedar bien bonita Bien bonita Pues si no la quiere cada dinero Ajá Y aquí va la otra, mire Aquí va la otra para la serie también Hasta más grande que la casita de adobes que yo tenía Tres por ahorita Y la otra ¿Y la otra? Esta va a ser de... No, hijo, así está bien A doble Esta va a ser de lámina De lámina Y la otra Está más grande que la casita que yo tenía Ah, sí, sí, cierro ¿Y la otra? ¿Dónde va a ser los tres? La otra va a ser de ahí donde está esa Ahí por el del poste Por allá Igual a los tres cerditos Va a ser de... De bajarique Igual a los tres cerditos Ajá, ¿de qué era una? Si hacemos esta serie De los tres cerditos Una de paja, una de madera Y la otra de... De blomeo Abrillo Así tiene que ser Ajá Arme, el seco y... Julio tiene que ser el primero Y este de chuga Julio es más grande No, yo sería el inteligente Mira, yo sería el inteligente Seco que no sé Otro más panzón ¿Quién es? Armando 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 es el de bajarique Y Julio es el del... El de eso, de paja Ajá Ay, veis como tiene cara así de forma Que sea El de Pero no, no entendiste ¿Por qué quiere que sea el lobo? Ajá Tú quiere que me lo coma Ajá Para comerte mejor Arr Yo soy el inteligente Es que él quiere comer de último El lobo dice Él quiere comer de último Le dice para comerte Mejor dice que él quiere ser el último Pa' que le buce Ay, chuga esta nueva ruta está la de ladrillo verdad está la de lámina lámina vieja está la de bajaré que pero luego sí más materiales podemos hacer una de paja una de naras de vena de coco de vena de coco una de palma también una de palma como hay espacio así que pueden hacer o no sólo hay necesariamente sino con otro lado no como cree que es lo que se puede sembrar en lo caliente que es lo que se puede sembrar para tener un día en invierno en verano no sé si ustedes sienten mucho calor mucha porque aquí está bonita hasta sombra fíjense aquí voy a hacer las peceras aquí con aquel si se suponía ya con la que viene con así y con así que la peña siempre se hagan para hacer para hacer si quieres fabricamos una a dos al rato al rato al rato no me tiró acá pero cuando dejando los chuchos le llega la mano a los niños más más lejos más lejos porque no la he presentado al alto que el palo por lo menos o sea que esas grandes rocas así se llamaban se llamaban rocas y aquí allá donde hay piedras es el cucharón de ancho y como te gusta ope si gran cucharón este está como la vez y pequeño de forma y tiene que estar así más pero viera como cuesta tiene que sacarle todo lo de adentro y sacó un palito vaya entonces se acuerdan que les dije de que lo está la película y verdad pues fíjense que me arrepentí no lo voy a invitar ya por eso es que comimos allá pollitos sopa de pollo porque nos dicen vayan para ir a traer su ensaladita y cuando vamos a ver los grandes bordes de comida hoy nos llenamos pero ahí llevamos al bruto que pone a llenarse con eso es que nadie me dijo nadie yo le dije a la vez y todavía le dije yo a él no tomas mucho le dije porque le dije estaba rico y como uno que es pobre que nunca había ido si me hubieran dicho yo le hubiera dicho a mi mamá que me veniera a ayudarme lo que es lo más curioso y todo eso es que me gusta ir a la piña embarrada no sé qué me gustaba y pido e impiendo dos y como me gustó 35 y me empalagó y me empalagó no pidió como un volcán pero no empalaga tanto no es tan dulce pero no es tan dulce que era su primer vez sí, eso sí si hay que tener más panza para irle metiendo a aquel ¿cómo? se emocionó ah, la primera vez se me acuerda bien rico ¿cuál? ah, cómo no tenía como su bolsita peliway ah, no el puyazo estaba rico la grasita esa estaba bien rica solo porque me dieron pero yo de todo pedí basta los corazones me pedí a mí me pedí al mío como estaba en él el corazón de verdad que fácil se confundía pues sí, me echaron en trance ¿están siguiendo hablando del peliway, verdad? ajá se arrepintió vaya ¿por qué se arrepintió? es que, espérame, ahorita le explico espérame, espérame, espérame